Hay que subirle el volumen a la educación porque estos niños y niñas se merecen un futuro mejor y un país con experiencias significativas que le permitan desarrollarse como ciudadanos, como emprendedores, como gente de cambio. Debemos en la escuela ser transformadores de este pensamiento a un pensamiento crítico, generando oportunidades, oportunidades en el sentido de la ciencia, tecnología, emprendimiento y esto les va a servir para ser ciudadanos del mundo. Por eso hay que subirle el volumen a la educación. ¡Gracias!